Dos treinta y cinco minutos de la tarde, sigue la información bien movida en la República Bolivariana de Venezuela, se lo contamos durante nuestra programación. En la Casa Amarilla se está realizando esta reunión de alta comisión con la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Autoridades del gobierno venezolano han estado reuniéndose con ella durante la jornada del día de hoy. El equipo de BTV, Carlos Rebete, específicamente está en el lugar con todos los detalles. Carlos, cuéntanos. Muy buenas tardes, Verónica. Bueno, gracias por este contacto y destacar, como tú bien lo has dicho, una mañana bastante movida, varias reuniones que se están realizando, incluso a esta hora, desde la Casa Amarilla, en relación a lo que es la visita oficial de Michelle Bachelet, quien es la alta comisionada para Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Como ya todos conocen, en el contexto informativo llegó el día de ayer, fue recibida por el canciller Jorge Arriaza. Una de las agendas más importantes, el punto neurálgico, es el tema relacionado a las sanciones unilaterales por parte de los Estados Unidos de Norteamérica a el país y, por supuesto, los daños negativos, colaterales, a áreas como el de la salud. Debemos informar, Verónica, que ya se sostuvo una reunión importante con las vicepresidencias sectoriales. Ahí estuvo presente el ministro del Poder Popular para la Defensa General, el jefe Vladimir Padrino López. También el ministro del Poder Popular para Relaciones Interior, Justicia y Paz, mayor general Néstor Reverol. Y otras personalidades, como lo decíamos hace un rato, en un pase anterior, la ministra del régimen penitenciario, Iris Varela. De igual manera, tuvo la oportunidad Michelle Bachelet de interactuar con el vicepresidente sectorial para el área social, el profesor Aristóbulo Sturis, y también Ricardo Menéndez, quien es el vicepresidente sectorial para Planificación. Debemos informar que en estos momentos se encuentran reunidos con el fiscal general de la República, Tarek William Satt. Posiblemente nosotros estaremos llevándoles esa información de esa declaración que posiblemente va a ofrecer a los medios nacionales e internacionales que se encuentran acá de la Casa Amarilla. Pero nosotros debemos destacar algunos puntos importantes, Verónica, en relación a la intervención que hizo hace un rato el vicepresidente para el área sectorial de planificación, Ricardo Menéndez. Y es el tema de las cifras, una cifra importante, es decir en su intervención que esta información es un informe bastante elaborado. Se le hizo entrega al alta comisionado en materia de derechos humanos. Tiene que ver con la pérdida, producto de bloqueo de dinero para Venezuela, y estamos hablando de más de 100 mil millones de euros. De igual manera, Ricardo Menéndez decía que desde el año 2012 hasta la fecha, la reducción de ingresos al país ha sido del 944%. Estamos hablando de que Venezuela dejó de percibir un aproximado de 42 mil millones de dólares de ingresos netos a apenas 4 mil 200 millones de dólares. A esta fecha, producto de esta situación que nosotros ya hemos conocido, de acuerdo a las declaraciones que dieron Ricardo Menéndez hace un rato. Otro de los puntos tocados, que también forma parte de la propuesta inicial, tiene que ver con el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Así lo dijo Ricardo Menéndez, Venezuela es un país autónomo, un país soberano, y por ende tiene el derecho a ejercer el sistema político que ejerce. Un sistema político basado en lo que es reivindicación social a los ciudadanos y ciudadanas, y no se entiende, según palabras también de Ricardo Menéndez, por qué ese ataque hacia Venezuela, por parte de algunos países en la región, y por supuesto, como se ha dicho, de parte de las sanciones unilaterales emitidas desde la administración Trump. Estamos hablando de ese contexto político que se está viviendo en la actualidad. Verónica, bueno, nosotros estamos aquí pendientes, si tienes algún tipo de pregunta, de comentario, desde allá del estudio. Sí, Carlos, en principio me gustaría saber cómo ha sido la cobertura de los medios de comunicación social, sabiendo además los fake news en lo que estamos atravesando en la República Bolivariana de Venezuela, razón por la cual ha tomado la decisión luego de la solicitud por parte del jefe de Estado, la alta comisionada, a venir a nuestro país. ¿Cómo ha sido la cobertura? Ella ofrecía, digamos, algunas declaraciones a través de su red social, que iba a ofrecer su única declaración oficial el día de mañana. ¿Cambia eso, digamos, en la programación de la alta comisionada? ¿Y qué otras reuniones se tiene prevista? Mantenga, no solamente el día de hoy desde Casa Amarilla, sino todavía queda jornada para el día de mañana, Carlos. Sí, muy bien, como lo has preguntado, Verónica, destacar que la cobertura por parte de los medios de comunicación, tanto privados, nacionales e internacionales, ha sido bastante amplia, sin ningún tipo de restricción. Han podido hacer la cobertura de las reuniones, en el caso de los fotógrafos y camarógrafos, hacer fotografías y tomas de apoyo para quienes trabajamos en el área de la televisión, sin mayores contratiempos. Y destacar que esto es muy importante reiterarlo, y esto de acuerdo al equipo de comunicación de la alta comisionada, es que el día de mañana, únicamente mañana, en su retirada del país, estaríamos hablando del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar. En Maiketía, ella va a ofrecer una rueda de prensa a los medios de comunicación. Allí, bueno, conoceremos cuál es la dinámica, si habrá preguntas o respuestas, pero se tiene previsto que se maneje de esta manera información que incluso se va a conocer por su equipo de trabajo comunicacional. Incluso la alta comisionada Michelle Bachelet ha dado información, pero a través de las redes sociales, sobre todo muy activas en su cuenta, en Twitter. Estas informaciones, bueno, quienes han podido navegar en esta red, han conocido las cosas que ella ha dicho en relación a esta visita. Para el día de mañana, una de las cosas que se está manejando, es quizás tener la reunión con representantes de algunos sectores políticos, y también con representantes de la Asamblea Nacional Constituyente. Que bueno, todavía no se sabría cuál es la localidad, en qué lugar se realizaría esta reunión. Es la información, Verónica, que nosotros, bueno, hasta ahora podemos compartir con ustedes desde acá, desde Casa Amarilla. Ahora, hay muchas expectativas, Carlos, sabemos como periodistas, que siempre estando en el lugar de los acontecimientos, se generan muchas expectativas de qué estará ocurriendo dentro de estas reuniones, luego las declaraciones que se realicen. ¿Qué se comenta desde la visita de la alta comisionada hoy en la sede de la Cancillería de nuestro país? Digamos, además, avalando de esta manera la constitucionalidad de la República Bolivariana de Venezuela, una democracia absoluta en nuestro país. ¿Qué se comenta, digamos, en esas noticias que uno indaga, estando en el lugar específicamente de los acontecimientos? Sí, Verónica, lo que se dice es que, obviamente, es una visita oficial, una visita que está ahí marcada, es una invitación realizada por el gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro Moros, y de acuerdo a lo establecido, bueno, se está cumpliendo a cabalidad con este programa que ha sido dispuesto para tal hecho. Hay que destacar que todo se ha realizado con total normalidad, incluso destacar que un ambiente de cordialidad, como está dispuesto en estos casos, y destacar que el día de hoy esto no ha tenido mayores inconvenientes, por así decirlo, sino que se ha llevado bajo una línea con mucha discreción también, hay que decirlo, y bueno, ir respetando sobre todo lo que es este contexto de una visita oficial, de una personalidad como lo es la máxima representante del alto comisionado para derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Es el ambiente, Verónica, en términos generales, que se ha manejado durante el día de hoy, pero nosotros vamos a destacar que en este preciso instante se está generando información nuevamente desde la Casa Amarilla, y vamos en breves momentos a conocer declaraciones del Fiscal General de la República, Tarek William Satt. Adelante. Bien, Carlos, revete, Carlos, todavía te tenemos ahí en pantalla, no quiero que desaprovechar la oportunidad de tenerte a ti en el lugar en Casa Amarilla. Estamos hablando y veíamos en las imágenes reunión de la alta comisionada también con el defensor Tarek William Satt. Entiendo que justamente acaba de salir de esta reunión, queremos justamente escuchar las apreciaciones en cuanto a la defensa de los derechos humanos. Lo escuchamos, defensor fiscal. De entrada puedo decir que fue muy positiva, reflejó esta entrevista, una muy buena voluntad, no solamente de parte del Estado venezolano, que debemos recordar, por invitación del ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro, el año pasado, es que se da esta histórica reunión, esta histórica visita, que tiene una serie de resultados, lo va a tener positivos para la paz, la estabilidad democrática, la convivencia ciudadana en nuestra nación. Y en este sentido, como fiscal general de la República, nosotros quisimos entregar resultados, cifras, balance de nuestra actuación al mando del Ministerio Público a partir de agosto del año 2017, hasta la presente fecha. Por supuesto que en la conversación muy amena y muy productiva, también presentamos algunas propuestas, particularmente nosotros valoramos los técnicos que tiene Naciones Unidas para la capacitación y formación y educación en derechos humanos. Hicimos esa propuesta de poder trabajar conjuntamente en esta materia. Pero al mismo tiempo quisimos informar, rendir, repito, balance con resultados, con cifras, de cómo el Estado venezolano, a través del Ministerio Público, que es el titular de la acción penal, sanciona, investiga, persigue y finalmente condena a violadores de derechos humanos. Un informe muy detallado le entregamos a la ciudadana alta comisionada de derechos humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, que entre otras cosas, voy muy brevemente a resumir, explica lo siguiente. A partir del mandato que nos da la Asamblea Nacional Constituyente de asumir al Ministerio Público, nosotros desde agosto de ese año 2017 hasta mayo del año 2019, hemos presentado 6.709 actos conclusivos en materia de investigación de derechos humanos, de violaciones a derechos humanos, los cuales puedo discriminar de la siguiente manera, 261 acusaciones, 666 archivos fiscales, de los cuales quiero destacar que hemos procedido a acusar a 596 funcionarios vinculados a violaciones de derechos humanos, agentes del Estado, logrando 104 condenatorias, por supuesto, los demás casos están en las fases de investigación que la jurisdicción penal ordinaria mandata y a su vez hemos dicho que se han mantenido privados de libertad a 335 funcionarios. Esto revela un trabajo sistemático que derriba la matriz de opinión que medios de propaganda transnacionales han querido hacer ver de nuestro país de que aquí no se respetan los derechos humanos, de que aquí no se judicializan los derechos humanos, de que aquí no existe órgano de justicia que persiga a quienes violen derechos humanos. Aquí están las pruebas, están los resultados para la comunidad internacional y por supuesto detallados con láminas que revelan este trabajo. Yo quiero igualmente destacar que no solamente han habido o han ocurrido casos de violencia por parte de agentes del Estado, lamentablemente también ciudadanos que militando en partidos políticos adversos al Estado han cometido graves daños. Por ejemplo, 56 fallecidos por esta razón, 22 funcionarios detenidos, como dije inicialmente, en materia de derechos humanos registrada entre los años 2014, 2017 y 2019 y se han solicitado 21 órdenes de aprehensión en caso de derechos humanos. Pero vean ustedes ahora esta cifra alarmante. Fallecidos por las llamadas guarimbas, por parte de actores políticos entre comillas que utilizaron consignas para manifestar violentamente, han ocurrido 77 asesinatos, 77 muertes, las cuales hemos iniciado a través de 5.930 investigaciones, hemos presentado 1.939 acusaciones, entre otras, y hemos registrado 720 casos relacionados con daños a la infraestructura de instituciones públicas. Esto también se lo comunicamos a la alta comisionada de derechos humanos de Naciones Unidas, que lamentablemente en Venezuela ha habido un factor de la política venezolana que se desvió del diálogo, que se desvió de la convivencia, del debate de ideas y prefirió quemar vivos a ciudadanos, que prefirió quemar vivos instalaciones públicas, que prefirió utilizar armas caseras o convencionales para encapucharse y matar, así como condenamos que un agente del Estado utilice de manera indebida un arma de fuego, condenamos también este tipo de violencia que ha producido luto y daño a hogares venezolano. Igualmente le hemos informado de los crímenes de odio. Ustedes saben que hay grupos de trabajo en Naciones Unidas que toma este tema, donde ciudadanos o grupos de personas llegan a matar a otras por su color de piel, por su tendencia política o ideológica, por razones que tienen que ver con la discriminación. En este caso en Venezuela el Ministerio Público ha contabilizado 67 investigaciones por crímenes de odio, en las cuales hemos presentado 23 acusaciones, 5 archivos fiscales y 37 causas en fase preparatoria. Ha sido bien importante detallar todo esto y ya para culminar también darle un breve balance a ustedes y se lo dimos a la Presidenta Bachelet sobre la actuación de la Comisión por la Justicia, la Verdad y la Tranquilidad Pública. Ustedes recuerdan que el ciudadano Presidente de la República auspició esta comisión interdisciplinaria donde participa entre otros factores del Estado el Ministerio Público. Vean ustedes, esta comisión ha buscado la distensión política en el país y ha logrado 193 beneficios a personas privadas de libertad por haber lamentablemente participado en hechos violentos durante las manifestaciones de los años 2014, 2017, 2018. Estas medidas sustitutivas a privativas de libertad la otorgó la Comisión por la Justicia, la Verdad y la Tranquilidad Pública entre los años diciembre 2017, junio 2018 y octubre de este mismo año. Es importante pues ver también esta cara de la moneda como el Estado venezolano aparte de judicializar a actores o agentes del Estado violadores de derechos humanos o a quienes se encapuchan y de manera ilegal, indebida matan a su prójimo por pensar según ellos diferente nadie puede justificar que por pensar diferente vas a matar a tu prójimo han sido también judicializados presentar como también la Comisión por la Justicia la Verdad y la Tranquilidad Pública ha logrado liberar buscar dentro del marco de la convivencia pacífica darle a Venezuela una oportunidad a estas personas que en un momento erraron fallaron para poder obtener una redención entre ellos mismos y no cometer nuevamente actos como esto eso es muy importante y ha sido del conocimiento de la ciudadana alta comisionada de derechos humanos de la ONU todo muy detallado en el informe repito que le entregamos con datos muy precisos y que dan otro ambiente presentan otra faz de lo que es el sistema de justicia en nuestro país que ha sido caricaturizado que ha sido lamentablemente distorsionado por los aparatos de propaganda transnacional que solo presentan una media verdad o una cuarta verdad o un 5% de la verdad y muchos falsos positivos para dar a entender que en Venezuela no existe estado de derecho y que supuestamente no funcionan las instituciones del estado para perseguir a violadores de derechos humanos un punto de honor fue el constituyente de 1991 y nos tocó presidir la comisión de derechos humanos de la asamblea nacional constituyente que le dio a Venezuela la oportunidad a través de una constitución innovadora un título 3 de derechos humanos que garantiza la plena vigencia del mismo más allá de los errores que pudieran existir muchas gracias y espero pues les haya servido de mucho esta información muy amable ya vamos a palabras del fiscal general de la república a través de William Satt hablando acerca de la reunión que sostuvo con la alta comisionado para derechos humanos de la ONU Michelle Bachelet y